bueno acá estamos mismos pensamientos mismos caminos de siempre hay circuitos de pensamientos que son los circuitos de pensamiento son esas conversaciones internas que tenemos y a las cuales nos apegamos y generamos emociones en ese mismo nivel vibratorio por ejemplo si internamente nos sucede una serie de pensamientos que tienen que ver con todo me va a salir mal nunca me ha ido bien en la vida por lo tanto si no me fue bien en la vida seguramente en el futuro va a seguir ocurriendo lo mismo y entonces eso va a generar tristeza entonces eso va a impactar sobre nuestro campo energético va a impactar sobre nuestros chakras sobre la energía en general de nuestro entorno sobre la energía de las relaciones de pareja sobre la energía que está presente en el trabajo nos vamos a presentar quizá de una manera menos carismática menos amorosa porque en nuestro estado vibratorio en nuestro estado emocional está influenciado por un por un circuito de pensamiento como obsesivo no todo va a salir mal entonces en vez de hacer afirmaciones positivas son afirmaciones negativas todo me va a salir mal eso no nos lleva a pensar que trabajar la energía también es trabajar el pensamiento trabajar las emociones de uno mismo o sea purificarnos evolucionar entonces por eso yo suelo sugerir el tomar atención respecto a la conversación interna que aparece en la mente cuando tú por la noche te vas a la cama y apoyas la cabeza sobre la almohada en los en los pensamientos en el nivel de vibración de ese momento vas a entrar en el mundo de los sueños y vas a provocar pesadillas o vas a provocar una entrada no muy positiva en el mundo de los sueños y por lo tanto un despertar negativo no si vos te vas por la noche a acostar y apoyas la cabeza sobre la almohada y decís estoy derrotado todo me salió mal eso va a hacer que vos entres en el mundo de los sueños no y que se provoquen pesadillas porque vos estás entrando en un nivel de pensamiento oscuro en vez de decir bueno tengo fe en dios confío todo va a salir bien yo soy luz y abundancia no sé en la fórmula que cada uno elija de acuerdo a la creencia de cada uno no de pronto entras en el mundo de los sueños en otro nivel de vibración y probablemente te levantes mejor a la mañana y probablemente no estoy seguro que te vas a levantar mucho te vas a despertar mucho mejor ahora si vos te acostás con tensión con angustia con mucho pensamiento tóxico eso va a generar con mucho pensamiento enfermo no te vas a levantar agotado cansado como si hubiera estado deambulando toda toda la noche así como hay muchos pensamientos que tienen la carga de nada va a salir bien en mi trabajo uno observa muchas personas que tienen los pensamientos del tipo soy víctima de los demás soy víctima de la brujería de malas energías y la persona incesantemente recae en estos pensamientos que acompañan a la persona mañana tarde y noche y además sueña con esto la persona se siente paralizada y se siente una víctima del destino de la magia negra de los envidiosos entonces esto lo que va provocando es que se va moldeando tu energía en función de eso que vos te repetís y de eso que vos elegís creer no porque vos en ese momento cuando empezaba a tener este pensamiento porque no entendés por qué pasa lo que pasa elegís creer y con eso va modelando tu energía y vas provocando sin querer más síntomas de los que ya hay no y quizás estos síntomas que hay no podés entender de dónde vienen pero es que podría ser la magia rodrigo si es la magia no supongamos que hay un muy mala energía no y usted se ha pegado larvas y entidades y parásitos energéticos del bajo astral o con un nivel de vibración muy bajo no ok puede pasar claro que sí y de hecho pasa no como tú vas a elevar tu vibración si tu mente está girando en torno de la repetición de tengo brujería soy una víctima me va a pasar esto malo y esto otro negativo también y me voy a enfermar y voy a perder la prosperidad si tú ahí estás haciendo digamos afirmación estás decretando lo que va a pasar entonces si vos te estás estás decretando en este nivel aunque tenga brujería no vas a solucionar ningún problema si no vas a decretar todos los síntomas de la brujería entonces otra cosa es distinta otra cosa distinta si uno dice bueno tengo todas estas energías que se me han pegado no larvas entidades no sé porque estuve haciendo determinados rituales porque estoy en un estado de mucha tristeza entonces voy a empezar a prestar atención al diálogo interno a los pensamientos a la cual a los cuales me aferro voy a intentar ponerme más positivo digo voy a intentar porque yo entiendo que a veces podemos estar mal los seres humanos porque tenemos una crisis y y no encontramos el camino a casa no camino hacia hacia nosotros mismos no hacia nuestra esencia entonces podría podría ocurrir eso no y entonces intentamos probar algo más positivo más amoroso y tenemos tenemos como dudas entonces bueno es como que lo intentamos a veces no tenemos toda la seguridad porque estamos débiles porque estamos inestables porque tenemos dudas no estaría bueno abordar el pensamiento más positivo más amoroso hacia nosotros mismos inmediatamente pero a veces no nos es posible porque no tenemos la fuerza ni la convicción no porque cuando a vos te pasan no una 10 cosas malas a veces uno pierde sucede que pierde la convicción de que todo va a salir bien porque uno dice pero ya falle 10 veces si falle 10 probablemente falle 11 no si fallaste 10 o 20 o 100 no significa que la próxima vez va a fallar sino que ha empezado a tener miedos de temores e inseguridades se han hecho muy fuertes entonces de pronto empezás con cierta incertidumbre pero a medida que empieza a circular otro pensamiento más amoroso hacia ti mismo no que vos empezás a hacer algunas meditaciones algunas visualizaciones empezás a conectar con otras cosas no empezás a a sentir como algo real los decretos no yo soy amor y decreto del amor en mi vida decreto la abundancia la salud infinita etcétera 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 entonces todo todo eso uno lo va experimentando y se va dando cuenta de que uno se siente más liviano y empieza a impactar sobre tu cuerpo físico no digo y seguro inmediatamente empieza a pasar pero quizá inmediatamente no se perciben los resultados hay que darle días semana vos empezás a percibir que esto impacta sobre tu cuerpo físico porque lo va a sentir más liviano más sano va a funcionar mejor porque con todo el pensamiento tóxico y las emociones tóxicas que a veces tenemos terminamos firmando el cuerpo físico los cuerpos energéticos y ahí como todo se retroalimenta enfermamos más la mente también y el pensamiento o sea uno mismo es el maestro de uno mismo uno es el sanador de uno mismo uno es la medicina de uno mismo uno es un reflejo divino dios está en ti o sea todo todo te es posible entonces te es posible salir de una situación en donde vos crees que nada bueno va a pasar y por lo tanto lo creas en tu vida a una situación puedes transmutar a una situación donde vos sentís que ok están pasando cosas jodidas en tu vida que vos por ahí no podés entender el porqué quizá en este momento no se puede entender pero vos tenés fe y pones la energía en tratarte de una manera más amorosa en ver la unidad en todas las cosas no simplemente todo desde mi mentalidad egoica no lo que yo quiero lo que yo deseo eso es un poco la mentalidad egoica que tenemos los seres humanos que creemos que lo que deseamos es lo mejor y el universo a veces nos da lo que necesitamos y a veces lo que necesitamos es en una experiencia difícil de transitar es que nuestros deseos no sé no se manifiesten quizá eso es lo que necesitamos para evolucionar entonces todo todo ocurre por algo todo tiene un porqué quizá uno no puede comprender el porqué pero cuanto más te orientes de manera positiva en los pensamientos en tu energía en las emociones cuanto más se trabaje en la paz interior el amor universal todo lo que sea universal y que se aleje de lo de las energías egoicas te vas a dar cuenta que todo se empieza a transformar de manera positiva de manera amorosa pero hay que tratarse uno mismo con amor no nadie me trata con amor rodrigo nadie me trata con con empatía y en qué resulta eso que uno tampoco se trata con amor y con empatía y la autoestima está por el piso porque la autoestima está por el piso porque tú percibe que los demás no te aman no tienen empatía no te comprenden entonces un mecanismo interno te lleva a no amarte entonces yo quiero que me amen yo quiero ser aceptado yo quiero encajar y yo te digo ok es muy humano eso pero empecemos a amarnos a aceptarnos a poner otro digamos en otra frecuencia la mente el pensamiento no sé espero que se pueda entender lo estoy haciendo esto de una manera muy muy sencilla para nada complicada para que realmente se pueda entender y que tenga una utilidad entonces más allá de de esto que digo yo no de de hacerse consciente de lo que uno piensa que qué pensamientos le da energía cuál es la conversación cuando que vos tenés cuando estás en la cama y te estás por ir a dormir contigo mismo cuál es la conversación que vos tenés por la mañana te levanta por la mañana y agradeces al universo te levanta por la mañana con enojo con la ansiedad con desesperación entonces te introducís en ese día en un nivel vibratorio que no nos favorece en vez de levantarte y agradecer y abrir la ventana mirar el sol conectar con el agradecimiento entrar en esa sintonía a veces nos cuesta tanto entrar en esa sintonía porque empiezan a venir los pensamientos y nos empezamos a aferrar no empiezan a venir los problemas tal persona me hizo esto tal persona me hizo lo otro cómo puede ser posible entonces ahí empiezo a alimentar la cólera el enojo las emociones negativas empiezo a afectar mi energía y si mi cuerpo venía mal porque tengo todo este nivel de pensamiento recurrente en vez de empezar un día de sanación empiezo otro día donde sobrecargo a mi cuerpo todo este pensamiento que no me que no me hace bien que no me hace bien los pensamientos enfermos nos llevan por caminos enfermos los pensamientos de siempre nos llevan por los caminos de siempre la cosa no van a cambiar en tu vida no van a transmutar es transmutar es mucho más que cambiar en más profundo es cambiar transmutar es es de vibración negativa positiva es transformar el oro en plata es transformar el ego en amor el odio en amor el vacío en sentido lo negativo en positivo eso sería transmutar en si vos logras esa transmutación van a aparecer caminos nuevos que por ahí hoy son impensados no en mi trabajo uno observa mucho lo siguiente no y por qué hablo de esto en este vídeo porque es algo que yo observo todos los días no familias o parejas que dicen no solamente que tienen un diálogo interno mucho pensamiento en negativo sino que entre sí establecen una comunicación que potencia lo negativo una forma de tratarse de vincularse entonces dicen nunca nos ha ido bien siempre nos han envidiado siempre nos ha pasado esto lo otro todo negativo los dos es como que potencian lo negativo y a su vez en la mente de cada uno de ellos está ese nivel de pensar esas emociones que se relacionan con con eso que estoy explicando yo entonces la relación va de mal en peor y si aparecen miedos paranoicos como somos víctimas de brujería y los dos potencian eso en los dos empiezan a hablar somos víctimas nos va a pasar esto nos va a pasar lo otro nos vamos a separar nos vamos a enfermar vamos a perder la economía que miedo entonces los dos se retroalimentan con con energía negativa con pensamiento negativo y cada vez andan peor y cada vez los dos están más seguros que es la brujería y no se dan cuenta que el diálogo que la conversación que están construyendo energéticamente no les hace bien les hace mal les hace mal a la salud de esa relación a la salud espiritual a la salud amorosa la salud energética de esa de esa relación de amor entonces hay mucha retroalimentación negativa a veces la gente dice en mi casa y mucha gente negativa el problema es si vos que funcionas también en ese nivel no porque yo llego a mi casa y peleo todo el tiempo con uno con otro con mi esposa con mi esposa entonces todo todo eso te lleva por un determinado camino cuando va acumulas conflicto todos los días intercambios de palabras muy negativos muy oscuros eso impacta sobre uno eso no es un algo más y nada más no yo estoy bien y los demás están mal pero yo por participar en los conflictos de todos los días de todos los días contamino mi energía o sea a veces hay que tomar decisiones a veces simplemente hay que alejarse aunque sea tu familia aunque sea tu esposa o tu esposo de situaciones en donde el intercambio de palabras en la conversación la energía del lugar sólo gira en torno al conflicto a la pelea hay veces que no se puede hacer nada más sabio que alejarse porque la única propuesta de relación o de familia es completamente tóxica y no es culpa de nadie simplemente que a veces la gente no lo puede no lo puede hacer mejor si tú dices a mí todo me sale mal porque y porque siempre me salió mal es que te va a seguir saliendo mal te va a seguir saliendo mal porque no estás abierto y confía la posibilidad de que acontezca algo bonito porque no te estás tratando con amor porque vos querés que en el fondo anhelas que todo vaya bien pero decís el decreto nada me salió bien en la vida nada me va a salir bien seguro que seguro que alguien viene a mi vida y me usa me manipula y después me deja entonces tú no te estás tratando con amor porque si te tratas con amor decís bueno claro que yo merezco el amor y que va a venir alguien adecuado a mi vida pero el creer que nadie te va a amar es es no amarse a uno mismo en realidad hay problemas con el amor hacia uno mismo entonces queremos que todos nos traten bien que todo fluya energéticamente pero nosotros no no nos permitimos fluir en el nivel de conciencia adecuado en el nivel de vibración adecuado no no cuidamos los pensamientos alimentamos todos los pensamientos delirantes de la mente y que no nos hacen bien porque si fueran delirantes y decimos bueno pero estos pensamientos delirantes me hacen fantásticamente bien soy una mejor persona como tener alguna creencia extraña estrambótica pero si a vos te sirve y son mejor persona bueno bienvenido sea bienvenido sea eso no no te va a hacer daño al revés te va a potenciar lo positivo bueno simplemente quería en este vídeo hablar de todo esto y espero que sea de utilidad